Apenas empecé. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cuántos híbridos desecados necesitas para cambiar un foco? ¿Estás de buen humor? Por supuesto que sí. Klaus está muerto, mi hermano ya no está loco, tanto. Sin contar a un inmortal que quiere matarnos. Ganamos, Steph. Ganamos, dilo. Dilo. Ganamos. Una vez más, pero siéntelo. Ganamos. Eso es. Creo que fue gracias a ti. Resulta que somos un buen equipo. Solo nos tomó un siglo y medio. ¿Qué pasará cuando Elena tome una decisión? ¿Entiendes cómo pasan estas cosas, Estefán? Va a hacer una lista de pros y de contras y luego nos mandará al diablo a los dos. ¿Pero y si no? ¿Qué? Si te elige a ti, me voy a ir para que sean felices y no voy a molestarlos. En 160 años, volveremos a ser hermanos y esto no habrá importado. ¿Sí? Sí. Bien. Si te elige a ti, yo también me largo. Todo esto por una chica. Una muy especial chica. Vaya que lo es. ¿Qué? ¿Ya se fueron? Todos. Odio este cuarto. También yo. Mamá y papá tenían razón. Alaric debería matar a todos los vampiros para terminar con esto. Pero entonces Caroline muere. Y Bonnie pierde a su mamá. El alcalde pierde a su hijo. Y yo a Estefán y a Deemon. Si soy la villana por querer que sigan viviendo... Bien. Seré la villana. Te olvidas de que Alaric nunca quiso nada de esto. Cuando cumpla con su plan, ¿qué pasa si decide que ya no quiere vivir? Y si matas su conexión humana como suicidio... Yo te perdería a ti. No voy a dejar que eso pase. Voy a bañarme y a dormir. Hasta mañana, Elena. Descansa. Chau. 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 Diarios de vampiros